Vienes a que me perdoné, vienes con tu sinprudencia No se me olvide el hombre, no se me olvide la tu ausencia No soy pobre o no, soy rico o no, pero si soy de verbo ¿Para qué te gustiste? Si eres inútil ya que no eres ¿Para qué te gustiste? Me dejaste entre las olores No tengo un amorcito que perfuma mis amores Vienes a que me perdoné, vienes con tu sinprudencia No se me olvide el hombre, no se me olvide la tu ausencia No soy pobre o no, soy rico o no, pero si soy de verbo ¿Para qué te gustiste? Si eres inútil ya que no eres Porque desde que te gustiste me dejaste entre las olores No tengo un amorcito que perfuma mis amores ¿Qué te gustiste? Si eres inútil ya que no eres ¿Qué te gustiste? Si eres inútil ya que no eres No tengo un amorcito que encouraging ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué mereces el sacrificio? ¿Por qué ya que más de caos lo entendí como el final? ¿Qué me has de amores nuevos? Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras, yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se me aliento Y se me hace muy difícil olvidar los tiempos Y se me hace muy difícil olvidar los tiempos Y se me hace muy difícil olvidar los tiempos ¡Me quiero! Y me estás oyendo, pinche roll ¡Arriba los borrasos, cabrón! ¡Arriba los borrasos, cabrón! ¡Arriba los borrasos, cabrón! No me gustan las manguernas ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Adiós un tiempo! ¡Ey! ¡Que si le hago sus humores! ¡Por alguno que amas! ¡Pero te quedas pensando! ¡Aunque no progreso nada! ¡Pero tú también! ¡Si vuelvo! ¡Dime qué pasará! ¡Adiós un tiempo! ¡Qué haces los que han vuelto! ¡Y se ha iechado un poco de aire! ¡Y yo también! ¡Y yo también! ¡Que quiero cantar! ¡Yes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!